Falta de penal, entonces, todos los otros penales que le marcaron a Argentina son recontra penal. Sí, sí. ¿No? O sea, ¿cómo? Entonces, si fue penal, que sí lo marcó. El rasero, muy abajo. No, 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 no. Muy abajo. ¿De qué me hablas? Muy abajo. Uy, terrible el polaco. ¿Va al bar? No va a ir al bar. Tendría que... Madre mía, le tienen que llamar, ¿no? Para que lo revise. Espérense. Espérense. No, ya no lo va a revisar. Pues tiempo hay, ¿eh? Marcinec dice que es penal y va para adentro. Bueno, atención, se prepara Messi. Messi contra Lloris. Messi amaga Lloris. ¡Messi gol! ¡Gol! De Argentina apareció Messi. Cruzó a Hugo Lloris contra el palo de la izquierda. Y define la anotación. Argentina está ganando con un penal que quedará ahí para la historia. Sí, sumamente dudoso. Más allá, Messi no es el culpable. El penal pasado, que es que rompe la portería, ahora vuelve a este tema seductor. De esperar hasta el último instante. Y en el momento justo que abre la parte interna del botín izquierdo, se larga Lloris. Y pac, la gira al otro costado. Genera dudí muchas, pero muchas dudas. La marca de este penal. La ejecución es sencillamente perfecta. Era mejor Argentina, sin lugar a dudas. Pero este penal es un asterisco enorme, enorme. Bueno, si esto se marcó como penal, que desde nuestro punto de vista no es, y deja un sabor de boca muy triste, muy amargo, pues me imagino que cualquier contacto en el área a partir de ahora tendrá que ser penal, ¿no? Y si Francia se anima, pues tendrán que marcarle uno. Porque esto es bastante llamativo. Triste, sinceramente. Pero bueno, pues ha marcado penales.